Bueno, la tercera persona de la mesa soy yo, que me presenta a mí mismo muy rápidamente y les comienzo contando un dilema en el que me encuentro en este momento. Yo soy Álvaro Moras, soy sociólogo y trabajador social, trabajo aquí en el Departamento de Sociología y Antropología y Social y estoy también investigando en el Instituto de Derechos Humanos, en el proyecto Mutiuri, que dirige Ángeles Solanes, en la anterior edición también del proyecto. En este momento tengo una cosa que en Sociología llamamos un conflicto intrarrobre, o mejor dicho, un conflicto entre roles, eso es, no intrarrobre, sino entre roles, porque ejerzo rol de miembro del equipo organizado, soy moderador de esta mesa y supuestamente soy ponente, pero al ponente le queda un minuto y yo suelo moderar de manera muy estricta. Entonces, igual que marco los tiempos de los demás, porque tengo un minuto para hacerlo. Entonces, creo que una posible solución a esto va a ser sacrificar de alguna forma lo que había preparado para compartir con ustedes, intentar, no sé si lo conseguiré, tomar algunas ideas de las que han ido apareciendo por aquí y de las que yo sé que están en la sala, ya les explicaré por qué sé que están en la sala, y hacer alguna pequeña intervención, de modo que no retrasemos en exceso la finalización de esta mesa y no sacrifiquemos a otros que no tienen todos estos roles y que, en fin, queremos poder escuchar en la medida en la cual han preparado su trabajo. Agradecer las intervenciones, desde luego si hay que sacrificar una ponencia y hay que hacerlo por ponencias como las que acabamos de escuchar, creo que es algo que merece la pena hacer. Bien, yo, como ven además del título, también nos daría para otra hora y media, ¿verdad, María José? El xenofobia de diseminación y gritos de odio en España y en la comunidad valenciana, así que se pueden imaginar que salir de esto en poco tiempo pues aún es más complicado, ¿no? De alguna forma yo simplemente voy a plantearles, si les parece, voy a plantearos un pequeño esquema que nos sirve para contar un poco qué es lo que estamos haciendo y cuáles serán algunas de las ideas que ya de alguna forma han ido apareciendo y seguirán apareciendo y podremos ir conectando seguramente a lo largo del Congreso. Entonces, nosotros hemos venido trabajando desde el primer proyecto Multiuri, en este segundo, sobre diversos casos concretos en los cuales nuestra sociedad diversa se encuentra ante retos fundamentales para garantizar la igualdad de derechos entre todos aquellos definidos como diferentes, ¿no? Hemos venido además trabajando también diversas personas del Instituto en otras investigaciones, ahora estamos desarrollando una también con Ángeles Solanes, con el profesor Jair de Lucas, con la profesora Ana Vázquez que hablará después sobre la situación de la inmigración en la comunidad valenciana. Hemos hecho también un estudio sobre la situación de discriminación y los delitos de odio en la comunidad valenciana y yo lo que intentaba traer era una síntesis de diversos datos secundarios, de investigaciones que hemos ido consultando para estos trabajos, pero también de datos primarios, sobre todo de investigación cualitativa que hemos estado haciendo con personas que forman parte de los servicios públicos, del tejido asociativo, de los movimientos sociales en España, pero sobre todo en nuestro ámbito de estudio en estos últimos meses, en estos informes que les comentaba, en la comunidad valenciana. A los sociólogos nos gustan mucho los números, entonces, bueno, pues yo mientras escuchaba a los hombres, podemos hacer a veces los cosas al mismo tiempo, porque los tenemos difícil. Calculaba que en las primeras filas de esta sala, el 33% de la gente ha sido víctima de estos estudios de los que les estaba hablando en los últimos 6-7 meses. Tenemos aquí en la sala personas que nos gustaría mucho más que pudiéramos contar en algún momento con la ocasión de escuchar, en lugar de que yo cuente lo que ellos nos han contado a nosotros en estas investigaciones de movimientos antiracistas, de movimientos sociales, Edefeat, Ipaez-Tepaim, Valencia-Coge, la Fundación para el Estudio... ¿Cómo se llama usted? Mundo Árabe. Mundo Árabe, que también ha estado en alguna ocasión colaborando con nosotros. En fin, yo había preparado una intervención que no desarrollo sobre, de los colectivos que hemos ido trabajando, sobre tres colectivos, uno primero de las personas inmigrantes, donde quería compartir con ustedes alguna reflexión sobre las formas de violencia que se practican contra esta población, las crecientes formas de violencia, de racismo... Algunas preguntas que podríamos hacernos sobre hasta qué punto es posible reventir esa estrategia de odio creciente, cuando la ciudadanía tiene la convicción de que es una estrategia útil para promover su bienestar, entonces es difícil que asuman un discurso distinto si piensan que en este pueden ser ganadores y en el otro pueden acabar perdiendo, ¿no? Quería comentar cuestiones relacionadas con la deshumanización, que a Miss Internazional, por ejemplo, pone en el foco de su último informe anual sobre la situación de los derechos humanos, sobre ese proceso de aliaforización del que habla Bauman y del que nos ha hablado también de otra manera y con otros conceptos, María José Milar, no de esa sustracción del otro como objeto de evaluación moral. Se le puede hacer lo que sea, porque ha sido previamente tipificado, se ha utilizado también antes esta palabra, como un bárbaro, como una persona amenazante, como alguien que no tiene una condición plenamente humana y en tanto que no tiene una condición plenamente humana no puede ser sujeto de derechos humanos al mismo nivel que lo somos nosotros, ¿no? Quería hablar también de otras de las dinámicas dentro de ese primer colectivo, de las personas inmigradas, que tiene que ver con el discurso político y social que legitima, reclama y convierte en necesario el trabajo por y para la exclusión social de las personas de unidad de fuera, ese es el deseo de las instituciones en buena parte de los casos y aquí podríamos discutir las encuestas, los grupos, lo que estamos hablando también en estas jornadas, lo que dicen que también de buena parte de la ciudadanía, ¿no? Y convive este discurso, no les voy a poder mostrar fragmentos del discurso que traía de reuniones con vecinos, de grupos de discurso que estamos realizando, ¿no? Con una defensa de la igualdad de derechos para todos, pero que se combina, por ejemplo, con la creciente defensa de un criterio de preferencia nacional, en el acceso a la sanidad, a la educación o a los servicios públicos en general, al trabajo, que todos los años el Oberaxe anuncia para aquí, que nosotros hemos mostrado ahora, por ejemplo, en municipios valencianos como Lava y Luso, que tiene una fuerza mayoritaria entre la población, ¿no? Tercera cuestión que quería comentar, me tengo que remodelar a mí mismo, la cuestión de los modelos de integración que también desde esta primera mañana, desde primera hora de la mañana con Javier de Lucas ya hemos ido escuchando, ¿no? De algo que tiene que ver con la asimilación condicionada, ¿no? Esta idea de que los inmigrantes tienen que integrarse, ya ha aparecido varias veces, ¿no? Pero tiene que hacerlo también asumiendo un rol de subordinación, esto también lo ha trabajado muy bien María José en varios de sus textos, y también otras personas que están participando en el Congreso, no desarrolló la idea, para ser fiel a lo que dije en un principio, que no iba a tomarme mucho tiempo. La cuestión de las personas indocumentadas, las personas en situación administrativa irregular, y la particular situación de exclusión, de vulnerabilización y de violencia que se hace sobre ellas, ha sido una constante en los grupos que hemos hecho y las entrevistas con las personas que están en la sala y que trabajan en movimientos sociales y todos los días tienen que atender a personas sin papeles que surgen las consecuencias de este sistema que estamos tratando de describir de alguna manera aquí. Hemos cifrado, nosotros aquí en la comunidad valenciana, con muchas dificultades, que es una cita difícil de argumentar, de calcular, en más de 49.000 personas en este momento las que se encontrarían viviendo en situación administrativa irregular en el territorio autonómico valenciano. Traía también para finalizar con este primer grupo, con nosotros acabo de seguida, algunos datos sobre los informes del Ministerio del Interior relativos a los delitos de odio. Aquí simplemente podríamos decir que tanto este colectivo, como el colectivo de las personas musulmanas, como de las personas chicanas, como de las personas LGTB, el de las personas que hacen la Constitución y el de las personas sin techo, que nos han sido todas objeto de este trabajo, todas, sin excepción, nos han recordado y nos han pedido que hagamos señalas siempre que esto de empezar a contar los delitos de odio está bien, porque visibiliza algo, pero es un peligro porque al final aparecen 505 casos de delitos de odio del año pasado en el Estado español y la realidad, como todo, cualquier persona que tenga contacto con esto sabe, es de muchísimos más casos, pero en muchos casos no se denuncian, la gente, sobre todo el texto, por ejemplo, en inmigrantes en papeles, tiene el miedo de denunciar por las posibilidades de presalias, mucha gente no confía en la justicia, sobre todo si pertenece a grupos subordinados que han sido rechazados de antemano y esto hace que solamente veamos la punta de diferencia. Por eso no entró en los datos. El segundo colectivo que analizábamos, pasó más rápido sobre él, era el de las personas musulmanas. Es una de las víctimas fundamentales de esta estrategia de demonización del otro que vivimos en Europa y que vivimos también en España. Recientemente, hace un mes, se presentó el nuevo informe de la plataforma ciudadana contra la islamofobia, donde se registran cada año más y más casos, muchos de ellos vinculados con algo que también aparecía en la institución de María José, en Mediápolis, este ciberodio en el que todo es posible, con ingentes trabajos por parte de gente que está aquí, desde los movimientos sociales para, por ejemplo, desmontar una web, pedir la prohibición de una web, que todo el tiempo que se invierte en conseguir cerrar una web, se consigue haber 50 o 100, que son igual que esa o peor. La cuestión del ciberodio es muy interesante si quieren consultarlo en el informe de la plataforma, porque tienen nada más un apartado específico este año sobre esto. También nos han contado algo que es fundamental en los diversos discursos que hemos recogido estos meses, a mí me parece muy interesante, para añadir, aunque no desahondremos la idea, y es, ya digo, de forma cualitativa, la administración cualitativa no siempre tiene todo el reconocimiento que merece, desde mi punto de vista, pero tiene mucho valor, ¿no? Esa sensación creciente también entre la comunidad musulmana, según nos ha aclarado, de percepción de un rechazo por parte de los que no son musulmanes de la sociedad, entre comillas, de recepción, ¿no? Que está haciendo también que se desarrolle una particular manera de estar aquí, que está muy lejos de poder ser integrada en ese supuesto nosotros que tratamos a algunos de construir o de reivindicar, ¿no? Hay un tercer colectivo, del que tampoco puedo hablar apenas nada, pero es el colectivo gitano, ¿no? Ellos además, en las entrevistas que hemos hecho estos meses, siempre recuerdan que, precisamente por las grandes violencias explícitas, muchas también de ellas implícitas, contra la población inmigrante, que se pueden ver todos los días de alguna forma y completamente de manera distorsionada en los medios de comunicación, y también contra la población musulmana, con la hislamofobia rampante en toda Europa y con discursos hislamófobos llegando a las instituciones y obteniendo cada vez más representación, ha diluido de alguna manera, según las personas con las que hemos estado trabajando, ¿no? La cuestión gitana, ¿no? Y la discriminación a la que se encuentran sometidas las personas gitanas. Una de cada dos, en las últimas encuestas del informe Fuesa, por ejemplo, declaran sentirse especialmente discriminadas en la sociedad española cuando este porcentaje es de una entre cada ocho personas no gitanas, ¿no? Tenía varios datos para comentar esto, por ejemplo, de los niveles de exclusión severa de la población gitana, según Fuesa, también son de un 55%, mientras que en el resto de la población son de un 10%, es decir, aunque esto simplemente son dos datos, pero de alguna manera todos sabemos que la discriminación del colectivo gitano es también una realidad y podríamos tener también alguna reflexión al respecto sobre cuando hablamos de diversidad, el grado en el cual incorporamos o no al colectivo gitano. Acabo simplemente comentando otra de las cosas que hemos visto en las diferentes entrevistas que es el solapamiento en muchos casos de estas diversas variables de exclusión, ¿verdad? Pues en los casos, por ejemplo, de las personas LGTB inmigrantes, que en realidad son personas perseguidas en sus países, pero como en sus países formalmente no está penada la homosexualidad o la orientación sexual no es la normativa, pues no pueden solicitar asilo aquí y vienen perseguidos de alguna manera desde sus países de origen, pero su propia comunidad lo sigue persiguiendo aquí en un contexto también de homofobia que sigue existiendo en nuestro país. Si además es una mujer, las cosas se complican más, si además es musulmana, pues imaginemos, ¿no? Y eso era un poco lo que pretendía desarrollar con bastante más tiempo, varios datos que no he podido compartir con ustedes, pero que en cualquier caso si están interesados en conocer exactamente qué es lo que hemos ido recabando en cada uno de estos colectivos, algunas cosas ya están publicadas, otras las vamos a publicar, esperamos en los próximos meses, estamos terminando este informe sobre la situación de la inmigración en la comunidad valenciana, aún nos faltan algunas personas de los movimientos sociales para acabar de incorporar sus discursos, y aprovecho ya que estamos aquí, aunque no he podido comentar todo esto con extensión para darles las gracias, hay mucha gente que está ayudándonos a nosotros, porque bueno, traía muchas citas de autores, pero he preferido, ya que tenía poco tiempo, centrarme en las cuestiones que estamos recogiendo en los discursos que muchas veces no tenemos en cuenta y que son de las personas que realmente a veces saben qué es lo que está pasando en la calle, y no solo en general en la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención, no sé si podemos abrir cinco minutos del turno de palabras, miramos a la directora, nos deja, pues abrimos un breve... Gracias. Aplausos.